Los cálculos o matemática los encontramos y utilizamos en todo momento y lugar. Sin embargo, a pesar de lo necesario que es manejar los números, muchas veces le sentimos temor a esta materia obligatoria. Con frecuencia de valoraciones y percepciones que tenemos los adultos acerca de que la matemática es difícil. Se sobredimensiona la dificultad de la matemática como para hacer creer que hay que hacer mucho esfuerzo por cada estudiante en la matemática porque si sabe matemática cualquier cosa puede aprender. Y lastimosamente eso nos ha traído un prejuicio de pensar que el que no sabe matemática no puede salir adelante. El miedo a la matemática se ha traducido en el docente, ¿verdad? Como uno enseña que la matemática es exacta y que así debe ser. Entonces yo creo que el docente toma un rol importante en el gusto o desde el gusto de la matemática. No ser tan bueno para la matemática no es exclusivo de El Salvador. Las dificultades para enseñarlas y aprenderlas es el principal problema que resolver. Para que los niños puedan entender de lo fácil a lo difícil. Este tipo de experiencia poco a poco ir desarrollando su mente como de pensamiento lógico o pensamiento crítico o mejor dicho pensamiento matemático. Primero que el docente pone en el pizarrón es la fórmula o la demostración y el estudiante no lo vincula con qué eso se puede relacionar con la situación diaria que él vive. Y ese es el desafío que tenemos. Son ecuaciones para la vida. Las fórmulas para ayudar a razonar al pensamiento y calcular el objetivo que queremos construir. Por eso y más son útiles las matemáticas. Este pensamiento lógico puede aplicar a la vida cotidiana. Quiere decir que aunque no sean manejados los números, uno siempre, o sea, cada vez que uno tiene que estar justificando o uno tiene que seleccionar el camino de la vida, ¿o no? Entonces uno tiene que pensar. El traslado de un hogar a otro, la misma posición del sol. O sea, todas esas cosas que incluso para sembrar una planta uno tiene que verificar el ángulo de entrada del sol según esté la posición de la casa o del jardín para que la flor pueda estar bien. De hecho, en El Salvador se realizó un congreso regional de matemática, apoyado por expertos japoneses que intercambian experiencias con profesores de Centroamérica para encontrar la respuesta de cómo enseñar mejor la materia de los números. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.